De sus ojos, levanten sus manos al cielo, si puede, cantemos al Señor, con gracia al Señor. A su nombre, hermano, yo sé que falta melodía, cantemos todos juntos al Señor, yo sé que falta en donación, como dice el pueblo, yo sé que falta el talento, pero yo, cuando me detengo, así cantamos al Señor, yo sé que falta el talento, como en tu ciudad, sí Señor, también la fama de la toda, vamos dice el pueblo, pero yo lo detengo, y déjeme adorar a ti, Señor, que las dos manos te canten con nosotros y bien, solo tenés que adorar a ti, solo tenés que adorar a ti, solo tenés que adorar a ti, vamos dice el pueblo, Así es la gloria, Señor. Te voy a agradecer, lo que Cristo ha hecho contigo, en el que te bendicicó a vos. Ahora lo voy a decir, solo te enviamos a nadie, por favor. Señor, así lo hago yo. Y a mi mujer no le manda al cordero, hay que faltarte, oh Dios, Señor, Señor. Muchos amigas agradecidos. Cuando convienes de instrumento, tampoco soy un gran cantor, Señor. Me vende a mi vida de mi cuerpo, mi sangre, hay verdadera corazón, Señor. Sí, Señor, damos el ritmo de pensamiento, que me aturba en mi corazón. Levantes a mi vida haciendo conmigo que diga, pero fueron sus palabras. Ya me quedaron los profundos de mi alma. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. No pasarán que un momento con vosotros, dices la idea, solo te enviamos. Por amén, por favor, como dice el pueblo en esta tarde, así lo hacemos aquí. Amén. 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 Enseñame a dorarte, yo quiero decirte que te amo. Demuestra sólo que está tarde. Y qué precioso es estar así y con tus ojos cerrados y levantando tus manos. Y quedarme así, como dice el pueblo en esta tarde, adorándome. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo de nuevo. Amén. 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 Entonces tú, y qué precioso, y qué precioso que estés mal así, y levantando mis manos a mí, y quedarme así. Adonándote, y qué precioso es estar así, y qué precioso es estar así, y levantando mis manos a mí, y quedarme así. Adoramos, adoramos. Vamos todos juntos a deciros tuya, la última vez, todos juntos hermano. Adoramos, adoramos. Adoramos, adoramos. Aleluya. 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 Aleluya.